Hola, esta es Borica Coupon Mom y les estoy enseñando, esta es mi computadora. No tengo flyer de Walgreens de mañana, pero les quiero dejar saber un site que yo me meto que se llama iHeartWall. Estas personas se dedican a enseñar los flyers semanal tras semana. También si quieren vengar de CBS pueden ver iHeartCBS o iHeartRiteAge. Estas personas se dedican a poner los flyers en la computadora y así usted ve los que tienen. Les voy a enseñar. Si les da scroll down a la página, aquí, 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 donde usted ve aquí que tengo el cursor. Esta es fecha por fecha de los flyers. Este es el de mañana. Si quiere ver de la semana que viene, clique aquí. Si quiere ver de mañana, clique acá. Es por fecha. Le voy a dar para el de mañana, porque como no lo tenemos, yo no lo tengo. Este es el único que no me quieren dar. Ahí está la fecha. Aquí está el cursor. ¿Ven la fecha ahí? Entonces, va a scroll down un poquito. Le voy a dar aquí para ver el flyer. Entonces, ya está cambiando. Entonces, vamos a ver el flyer página por página. A mí me gusta verlo así, porque lo veo grande. Y como yo usé espejo, se me hace un poco más fácil. ¿Ok? Miren ahí. No hay mucho en Walgreens. Hay una de las personas, viewers, que me preguntó de los diapers de Huggy. Miren. Van hasta la $8.99 en Walgreens. Este es lo más barato que he visto. Solo un paquete. ¿Ok? Entonces, si todavía tienen los cupones de P&G, miren, pueden usarlo el del Thai, el del Charmy. Dame a scroll down. En esa hay cerveza. Aquí en mi Walgreens, aquí en Massachusetts se lo venden licor. Ok. Welch va a estar a $2.99 y le van a dar menos un cupón, le sale $1.99. Creo que viene un cupón este domingo mañana. Ok. Miren, esto está bueno, 2 por 3. Hace poco vino un insert adentro de General Milk. Compras 2 y un dólar off. Entonces salen el peso cada bolsita. Si todavía tienes ese cupón. Ok, miren, no hay mucho, no hay mucho. Estos son cupones de Walgreens. Pueden usar este cupón, más un cupón de manufacturado. Ok. Pueden poner los dos cupones a la vez. No hay mucho. Estoy para que lo vean. Aquí está el tiurex, pero no hay cupón para eso. Hay para el downy, para el bounce, en el P&G. Si todavía le queda ese P&G de este mes. En Lizor, en Lizor hay un cupón, por cierto, lo vi los otros días. Mira, este tiene el Double Duty, $3.99. Y entonces tiene el Spray y los White Gratis. Esto está bien bueno. Si tienes el cupón, creo que es de un dólar. Ese era un $1.99. Miren los Glays. Los Glays están 2 por 6. Y te da un... Hay un cupón de $2 más, te da un Register Reward. O sea, vas a pagar 2 por 3, como que él dice. Esto nada más. Para un regalito, esto está buenísimo. Ahí están las cosas electrónicas. Mira, batería, que por ahí es un cupón de batería Duracell. Las cosas del Beauty. Sí, para que lo vean, porque es que yo no tengo este Flyer. Lamentablemente, yo no lo tengo, para que lo vean. Pero lo que les quería enseñar era un Freebie. Mira, a los que les gusta lo leí, ahí está lo leí. El Barbasol. ¿Qué es esto? Estos son los Shrieks, miren. Los Shrieks, aquí donde se acusó, las navajas. Viene un cupón de $2. O sea, el cupón de $2 más le dan $4 al Register Reward. No está nada mal. Va a salir $2 menos aquí. Son $6, $4 menos. Los $4 son $8, $9, $10. O sea, $2 no está nada mal. El fixo de que hubo un cupón también por ahí. O sea, a las personas que tienen personas mayores que usen el fixo de. Ok. El mail, mail, mail rebate, eso a mí no me gusta. A mí me gusta que me den mi dinero ahí, a la mano. No esperes por cheque ninguno. So, no se deje coger de bobo, eso de los mail rebate. Eso a mí no me gusta. Ok. Aquí. Mira, a ver, este es uno de los mail rebate. $14.99 y te mandan un mail rebate por correo. ¿Usted sabe esto el tiempo que usted tiene que esperar por esos $14.99? No. Eso para mí no vale. Ok. Here we go. Esta es la página que ustedes quieren que ustedes vean. Mire, esto es un freebie. Esto es un lip seal stream cold sore. Estos son para las yaquitas que salen con el frío a la gente en la boca. $5. Este, si no tiene ningún Register Reward y quiere dinero free, mire, se trae un artículo gratis y le dan los $5 que usted pagó por ella. Entonces, con esos $5 puede comprar otra cosa. La persona que me preguntó de los diapers, yo le dije que si quería comprar los diapers, podría comprar dos de estos, pero tiene que comprar uno a la vez. Cuando se gana estas acciones, es uno a la vez. Ok, porque si no, no te dan el Register Reward, ok. Esa es la única freebie que hay ahí. No hay algunos más, pero son más caros. Y la idea es ahorrar, no gastar de tu bolsillo, ok. Este es el San Valentín. Los perfumes para el ceramarelo. El K-Y. Ok, eso es todo por hoy. No hay mucho en Walgreens. Este, esto está flojo. No me gusta para nada Walgreens, lo único es esto. Y yo tengo tantos también que ni me interesa irlo buscar. Pero para las personas que quieran ir, ahí está. Hay comida. Si quieren ir a ver comida, le estoy dando para atrás. Ok. Entonces, mire, ellas también tienen Coupons to Print. Printable Coupons, Grocery Coupons, and Free Coupons. Si usted tiene una computadora, mire, ella les guía a dónde ir, ¿ven? Y entonces, lo que les piden a veces es información de ustedes del e-mail para mandarles Coupons. Entonces, este site me encanta. Aquí yo me meto cada vez. Y la recomiendo. Y la recomiendo. I Heart. H-E-A-R-T. Walgreens. Esto es, lo pusieron corto por Walgreens. Pero, I Heart. H-E-A-R-T. Ok. En inglés. Ok. Que pasen un buen día. Gracias. Cualquier dudita, vayan a mi blog. Boricacupon, man. O manden un e-mail a mamacita.com. Mamacita 40 a gmail.com. Gracias.